Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Apple Watch Ultra. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y después de eso pulsamos más abajo la pestaña General y aquí más abajo pulsamos la opción Capturas y activamos esta opción. Y ya podemos hacer capturas de pantalla al pulsar, bueno, al mismo tiempo los dos botones a la derecha. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.